Buenos días, mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar del reembolso de impuestos que todavía usted no ha recibido y también vamos a tocar el desempleo. Estas son las últimas noticias de la IRS. Bienvenidos. Continuando con esta serie de videos donde les traeré las últimas noticias del IRS para que usted esté bien informado y actualizado. El IRS informó sobre los créditos fiscales pagados por licencia familiar y por enfermedad bajo la ley del Plan de Rescate Estadounidense 2021. Las actualizaciones aclaran que los empleadores elegibles pueden reclamar los créditos para otorgar licencia a los empleados para que acompañen a un miembro de familia o del hogar u otras personas determinadas para obtener la vacuna relacionada con el COVID-19. O para cuidar a un miembro de familia o del hogar u otras personas que se recuperen de la inmunización. Los créditos por licencia familiar y por enfermedad pagada reembolsan a los empleadores elegibles por el costo de proporcionar licencia familiar y por enfermedad pagada por motivos relacionados con el COVID-19. Aquí también aclaran que esta nueva razón de licencia por enfermedad o familiar remunerada también aplica a los créditos similares para los empleados por cuenta propia. Usted que tiene su trabajo, que limpia casas, que hace jardinería, también está dentro de este proyecto. Los créditos tributarios por licencia familiar y por enfermedad son similares a los establecidos por la ley en respuesta al coronavirus de familias primero, FFCRA, enmendada y extendida por la ley de alivio tributario del 2020 relacionada con el COVID-19. Los créditos tributarios bajo el FFCRA fueron extendidos por la ley de alivio tributario. Cubrieron la licencia tomada a partir del 1 de enero de abril 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Pero la ley de rescate estadounidense enmendó y extendió estos créditos desde el 1 de abril 2021 hasta el 30 de septiembre 2021. Por este hecho, el IRS ha incluido en su información de preguntas y respuestas sobre cómo los empleadores elegibles pueden reclamar los créditos pagados por licencia familiar y por enfermedad. También ha incluido cómo solicitar y calcular los montos de créditos aplicables y cómo recibir pagos por adelantado y reembolsos por los créditos. Según el ARP, los empleadores elegibles, incluidas las empresas y las organizaciones, exentas de impuestos con menos de 500 empleados y ciertos empleadores gubernamentales, pueden reclamar créditos fiscales por salarios de licencia calificado y ciertos otros gastos relacionados con los salarios, como los gastos del plan de salud. En cambio, las personas que trabajan por cuenta propia, aquí es donde usted entra, pueden reclamar créditos comparables en el formulario 1040, declaración de impuestos sobre la renta de personas físicas de Estados Unidos. Ahora, pasemos a las actualizaciones de las noticias del tema del reembolso de impuestos y del seguro de desempleo. El IRS informó que 1.5 millones de contribuyentes recibirán reembolsos, con un promedio de más de 1.600 dólares, mientras continúa ajustando la compensación por desempleo y las declaraciones de impuestos sobre la renta presentadas anteriormente. Recuerde, no debe hacer una enmienda. La ley del plan de rescate estadounidense de 2021, convertida en ley en marzo, concluyó hasta excluir los 10.200 de los ingresos tributables calculados en la compensación por desempleo del 2020. La exclusión se aplicó a los individuos y parejas casadas, cuyo ingreso bruto, ajustado, modificado, fue menor a 150.000 dólares. Los reembolsos por depósito directo comenzaron el 28 de julio y los reembolsos por cheque de papel comenzaron el 30 de julio. Esta es la cuarta ronda de reembolsos relacionados a disposición de exclusión de compensación por desempleo. No se confunda. Es así, desde mayo, el IRS ha emitido más de 8.7 millones de reembolsos de compensación de desempleo, por un total de más de 10.000 millones. Por su parte, el IRS continúa revisando y ajustando las declaraciones de impuestas en esta categoría, este verano. Básicamente, el esfuerzo del IRS se centró en minimizar la carga sobre los contribuyentes para que la mayoría de personas no tengan que tomar ninguna medida adicional para recibir el reembolso. La revisión del IRS significa que la mayoría de los contribuyentes afectados por este cambio no tendrán que presentar una declaración enmendada porque los empleados del IRS han revisado y ajustado sus declaraciones de impuestos por ellos. Para los contribuyentes que pagaron el exceso, ojo, no es para todos, el IRS reembolsará este pago en exceso y lo aplicará a otros impuestos pendientes u otras deudas federales o estatales adeudadas. Para esta ronda, el IRS identificó aproximadamente 1.7 millones de contribuyentes que debían realizar este ajuste. Desde que el número se espera que aproximadamente 1.5 millones de contribuyentes reciban un reembolso, el reembolso promedio es de 1.686 dólares. Lo que el IRS ha hecho es comenzar con las declaraciones de impuestos más simples y ahora está revisando declaraciones más complejas. Y recordemos que el monto promedio del reembolso es más alto para esta ronda porque el IRS incluyó un ajuste al crédito fiscal anticipado por prima, es decir, al Obamacare. Ahora, la mayoría de los contribuyentes no necesitan realizar ninguna acción y no es necesario llamar al IRS. Sin embargo, sí, debido a que la compensación por desempleo excluida, los contribuyentes ahora son elegibles para deducciones o créditos no reclamados en la declaración original deben presentar un formulario 1040X, Declaración de Impuestos sobre la Renta de Personas en Estados Unidos. Recuerde, si usted calificó para el Earn Income Credit, debe enmendar. En otras noticias, el IRS continúa pidiendo a los profesionales de impuestos que redoblen sus esfuerzos para informar a los clientes del Programa de Suscripción de PIN de Protección de Identidad, que puede proteger contra el robo de identidad relacionado con los impuestos. Es importante que usted lo haga. El IRS, las agencias tributarias estatales y la industria tributaria de la Nación están trabajando juntos como la cumbre de seguridad y que necesita la ayuda de los profesionales tributarios para hacer correr la voz a los clientes que el PIN IP y ahora está disponible para cualquier persona que quiera o pueda verificar su identidad. El comisionado del IRS, Chuck Rettin, dijo que el PIN de Protección de Identidad evita que otra persona presente una declaración de impuestos utilizando su número de seguro social y explicó lo siguiente, textualmente. Ahora tenemos puesto el IP PIN a disposición de cualquier persona que pueda verificar su identidad. Esta es una forma gratuita para que los contribuyentes se protejan, pero necesitamos la ayuda de profesionales de impuestos para asegurarnos de que más personas lo conozcan. Por esto, el IRS hizo la publicación que está saliendo en su pantalla para que los profesionales de impuestos puedan imprimir y compartir la información del IP PIN con los clientes. Ahora, un dato importante que hay que recalcar es que por razones de seguridad los profesionales de impuestos no pueden obtener un PIN de IP en nombre de los clientes. Los contribuyentes deben obtener su propio IP PIN si usted desea acceder a la página del IRS del PIN IP. Aquí aparecerá al final el link. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Que tenga un excelente día. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.